Five nights at Freddy's High School Pues bueno, ¿quién soy yo? Bueno, la verdad es que no es tan fácil describirme Pero bueno, yo soy un niño normal Aunque todo eso cambiará, ya que tengo una meta planeada Y bueno, y voy a conseguir una novia Y así que, si quieren conseguir novias Tienen que ser mis amigos, ¡wiii! Mierda, tienen que ser mis amigos si quieren tener una novia Ahí le ve No mames ¡Wiii! Nunca había visto una persona tan positiva, Freddy Me encanta ver tanta energía en que... ¡Mierda! Dijito, estamos altos de nuevo, ¡mierda! Soy el único que quiero conseguir novias, la concha Algo que me quieres agregar para tu discurso homosexual No, eso es todo ¡Ay, mierda! Esto no es como lo planeé, la mierda Bueno, en el momento de elegir, ¿dónde me voy a sentar? ¿Qué más puedo hacer en esta serie de mierda? Bueno, voy a elegir Ahí le ve Ahí están los sitios vacíos de la clase Ok, a ver En primer lugar, tenemos a este niño rudo, no hay nada mucho que decir, solamente que es rudo y nada más En la segunda opción, tenemos al típico chico retrasado, sordo y mudo A ver, no hay nada más que decir, solamente que no juega con nadie Y en esta última opción, vemos a esta chica Es muy bonita, es muy bonita, puede ser mi novia No, mentira, mentira, es una mierda Solo mírenla, es cancerígena Mírenla, es totalmente mierda y cancerígena Solo mírenla Mírenla Cierra los ojos Es cancerígena Ok, bueno En el momento de elegir, ¿dónde me voy a sentar? Hola, soy pedo ya Espero que les haya gustado esta serie Adiós Atene